. Borja Iglesias está atravesando el mejor momento de su carrera. Por eso vinimos aquí, a Elberito Villamarín, para conocerlo un poquito mejor. Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Tenía muchas ganas de conocerte. Igualmente, un placer. Muchas gracias por estarte a bicicletear con nosotros. Venga, a por ello. ¿Cuánto coge llevar pandas? ¡Ese boy, vete ahí! ¿Qué tal? Me tiene que dar a la camiseta. Hola, ¿y el pandas? Buenas, ¿qué tal? Te la quiero, me doy la chuta. Chao, chao. Esto va a ser un baño de masas, ¿eh? Sí, sí. ¡Los 20! ¡Los 20! ¡Los 20! ¡Te quiero! Hay un antes y un después de lo que pasó el año pasado, de la final de Copa. Para mí, mi cambio fue la semifinal. Desde el gol de la semifinal, otra cosa. ¡El panda! ¡Gracias! ¡Eso, el panda! Borja vive hoy un momento de brillo. Pichichi de la Liga, junto a Robert Lewandowski. Es verdad que estoy empatado con Lewandowski. Entonces, claro, dices… ¿Pichichi? Sí. Hay que llamarte Pichichi. A día de hoy, sí. Es increíble. A veces, si te pones a pensarlo y verlo mucho, da un poco de vértigo también, claro. Sí. Es difícil disfrutar en un ambiente tan profesionalizado, con tantas presiones, con tanto estrés. Totalmente. Yo, por momentos, creo que me ha costado más estar a mi nivel porque no lo estaba disfrutando. Porque esa presión que yo me estaba autoimponiendo, me exigía tanto que no me permitía disfrutar. Que no llegaba a conectar con mi esencia, con lo que a mí me gusta, que es jugar al fútbol, ¿no? Entonces, claro, no estar respondiendo a ese nivel me estresaba. Yo me iba a veces a dormir diciendo, es que no he disfrutado de mi día. Y es que no tenía sentido porque yo estaba viviendo lo que soñaba desde muy pequeño. Eres de los pocos futbolistas que ha abierto un cajón, que humaniza la profesión y que es muy necesario. Gracias, qué bonito. Qué bonito, gracias. Es que es verdad. Al futbolista, por estar en el lugar que está, por ganar lo que gana, por tener un lugar de jerarquía dentro de la sociedad, se le exige que sea un robot o que roce la perfección en absolutamente todo, ¿no? Y esto puede ser contraproducente. Sí, sin duda. El cajón que me refería es a abiertamente decir que has recurrido a terapia, a un psicólogo. Sí, la verdad es que creo que es algo que deberíamos normalizar, no solo dentro del deporte. El bienestar mental es súper importante. Pero claro, a veces cuesta hablar de que no estás bien. Porque a veces como que, ¿cómo no va a estar bien si es futbolista, gana dinero, la gente lo quiere? Bueno, a veces por lo que sea, pues no, no estás bien. Me parece que no lo puedes decir, pero la realidad es que a veces pasa. Obviamente yo he tenido mucha suerte, he tenido un club que conmigo ha estado a tope en ese proceso, que mis compañeros siempre me han apoyado desde el minuto uno, siempre me he sentido muy arropado, tanto por ellos como por el cuerpo técnico, y luego profesionales que para estos temas te ayudan de una manera en la que, claro, están preparados para ellos y tienen las herramientas para que tú vuelvas a conectar contigo mismo, vuelvas a sentirte a gusto, disfrutar. Y para mí, Patricia y María, que han sido las psicólogas con las que más he trabajado, pero, bueno, me han regalado una forma de entender la vida que yo no me estaba permitiendo ver porque era demasiado exigente con la situación. Es eso, ¿no? El entorno no te permite ni siquiera dudar o preguntarte qué te está pasando. Digo, tienes que ser fuerte, hacer todo bien. Sí, total. Porque de alguna manera, si yo tengo esto, si yo tengo lo otro, si me va... Claro, ¿cómo no voy a estar bien, no? ¿Cómo no voy a estar bien? Si lo tienes todo. Y la verdad es que yo lo sentía así por momentos también, decía, es que no puedo estar mal. Y sí, claro que puedes estar mal, y claro que un día puedes levantarte y que no te apetezca ir a entrenar, y otro día acostarte y decir, qué mierda decía, ¿no? Con perdón de la expresión. Sí. Porque a veces pasa, y esos días también son necesarios para luego valorar los buenos de verdad. Si todo fuese bueno, ¿no? También que... Claro, que es fácil todo, ¿no? Que poco progresas, ¿no? Si las cosas no se te ponen de una manera más complicada. La verdad que yo ese proceso lo he sufrido, pero lo agradezco un montón también. Es bonito salirse de la típica entrevista que se habla solo de fútbol. Sí. Es bonito porque a mí me gustaría ver muchas veces a compañeros míos haciendo algo así, porque tienen mucho que aportar. Y es verdad que a veces es porque o no te apetece, o porque la situación no se da, o por lo que sea. Pero me fastidia mucho el estereotipo ese de que el futbolista no tiene nada que aportar. No, creo que, obviamente, hay gente mucho más preparada, menos, por situaciones distintas de la vida. Pero yo no conozco un futbolista que no sea listo, ¿eh? No, no, y que el proceso que se vive es único para cada uno. Entonces hay experiencias que, pues, compañeros míos que no las han tenido y podrían hablar de ellas, o al revés, yo de otras. Y es bonito, es bonito vivirlo y escucharlo de otras personas, porque muchas veces te pones en ese lugar. Y lo que hablábamos antes, ves que personas a las que, por lo que sea, idolatras o admiras, también tienen tus problemas, ¿sabes? Que todos pasamos por situaciones más o menos complicadas y más o menos parecidas. ¿Cómo es el Borja cuando no está dentro de un campo de juego? Bueno, no sé, es algo que hace un tiempo escondía más, porque, bueno, no sé si era una forma de protegerme o de evitar, pues, yo qué sé, que la gente pensase que estaban otras cosas, ¿no? O así. Y, en cambio, últimamente lo muestro y lo disfruto. Yo qué sé, siempre me ha gustado mucho la fotografía, por ejemplo. Y, bueno, con esta ciudad que tenemos, pues, es fácil disfrutar y hacer fotos por aquí. Me gusta mucho el retrato, no sé, hacerle fotos a la gente que tengo. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta el retrato? Siempre desde pequeño me ha gustado mucho ver fotografías de la cara de la gente, porque creo que por la expresión y por eso creo que se ve mucho lo que hay detrás, ¿no? Yo vuelvo a conectar con mi infancia un poco. Yo me acuerdo de irnos de vacaciones con mi familia y yo coger la cámara y hacer fotos. Yo, claro, salía cada cosa que… Pero son súper chulas, ¿no? Las fotos de alguien que no tiene la cabeza el cómo debería sacar una foto. Claro, yo creo que es muy guay. Obviamente, claro, cuanto más conoces sobre algo, pues, más conoces la composición o la luz o lo que sea, pues, obviamente, te vas yendo hacia eso. Pero yo que no soy fotógrafo profesional y creo que tengo una oportunidad tremenda de entrar dentro de un mundo en el que a la gente le encantaría estar y que fotógrafos no tienen acceso, pues, inmortalizar momentos en las concentraciones. Yo qué sé, jugando a la Play en la habitación o en el avión o cosas de estas que salen cosas guays y las tengo ahí guardadas y siempre estoy pensando, igual hago algo con ellas o no. Todavía no me he atrevido, pero igual en un futuro hago alguna cosa. Hombre, llámame, ¿eh? Sí, sí. Que quiero ver esa colección. Por favor, no, te pasaré, te pasaré cosas. Me dijiste algo que me llamó la atención. No estaba preparado o me daba cierto temor a abrirme. Hay una idea de que el futbolista solo juega al fútbol y solo piensa en fútbol las 24 horas. Algo que no hacemos ninguno de los que trabajamos de algo. Nada. Existe ese tabú, ¿no? Sí. ¿Por qué no puedes tener otras inquietudes más allá de jugar al fútbol? Sobre todo porque es muy recurrente para cuando la situación no va del todo bien, para que te saquen es como, estás centrado en esto, estás pensando en otra cosa. La realidad es que no, a mí desconectar completamente me ayuda a conectar de nuevo cada vez que tengo que, pues eso, que entrenar o que competir. Me libera mucho, yo qué sé, pues la música me gusta mucho también. ¿Cómo es enfrentarte a un delantero como Karim Benzema? La verdad que yo es de los que más disfruto viéndolo. Buenas, ahora no puedo, tío. Ahora no puedo. Estamos grabando. Gracias. Te metió la presión ahí. Te tengo en mi fantasy y no me falles. No me falles. Pues yo con Karim disfruto mucho viéndolo desde hace muchos años y en cierto modo ha sido también un poco un ejemplo viendo que ha sido muy criticado, que había muchas dudas en torno a él y también creo que es muy de admirar la capacidad que ha tenido de adaptarse a lo que necesitaba su equipo, ¿sabes? Más que lo que realmente a él le gustaría, porque seguro que a él le gustaría ser protagonista siempre, hacer goles y tal, pero él en cambio se ha adaptado. Pero obviamente creo que son palabras mayores, o sea, no me comparo con él en nada, pero porque, bueno, es que para mí ahora mismo es de, si no es el mejor, es uno de los mejores. Es eso lo que destacas de él, esa madurez, inteligencia, adaptabilidad. Sí, esas tres cosas yo creo que son lo que ha dado ese salto a Karim en los últimos años, pero es que luego técnicamente estamos hablando de igual el jugador más técnico, o sea, el delantero más técnico que hay, una capacidad goleadora tremenda, no sé, es un disfrute verlo porque si lo ves en directo te das cuenta que no pierde un balón, ¿sabes? Es que todos los controles los hace bien, todo con sentido, parece que no es rápido, pero es rápido, no sé, es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Te vas a encontrar además con un socio tuyo, amigo y socio, Thibaut Courtois. Sí, es cierto, y nunca le he marcado encima y siempre me lo dice y yo tengo ganas ya de marcarle para que me deje en paz. ¡Eso, panda! ¡A la selección! A la selección, la gente te pide la selección. Sí, la verdad que me lo dice mucho, la gente es súper, súper maja. La verdad que, ¡opa! Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso a hablar de la selección. La verdad que me veo bien, me veo capacitado, me veo que podría aportar cosas, obvio. Poder participar en un mundial y con tu selección que nunca ha ido ni a una categoría inferior ni nada, sería un sueño, claro. Manuel Pellegrini, ¿qué te da Manuel? Pues la verdad que el míster ha conseguido hacerme ver que podía salir de un momento complicado. ¿Cómo? Pues él conmigo en muchos momentos ha sido duro, ha sido estricto, no me ha permitido ni relajarme ni excusarme, no sé, me ha regalado desde la dureza, me ha regalado una oportunidad y eso yo se lo agradezco mucho. En cambio, luego cuando ha tenido que hablar, pues respecto, o sea, de mí hacia la afición, hacia la prensa, hacia el club, siempre me ha ayudado mucho, siempre me ha protegido, me ha cuidado, siempre ha confiado en mí. Y la verdad que aunque en algún momento te diga alguna cosa que te duele y que en ese momento lo quieras matar, porque la realidad es que dices, joder, tal y como estoy, lo que menos me apetece es que me digas esto. ¿Qué te dijo? Bueno, él me dijo que no entendía cómo estaba así, que estaba decepcionado, porque sabía que tenía más capacidad y que él veía que tenía la capacidad y que lo hacía en ciertos momentos, pero que no era consistente, ¿no? No es agradable que te digan algo así, pero cuando reflexionas sobre ello también mi sensación y mi forma de verlo era que él confiaba en mí y que realmente creía que estaba capacitado para darle la vuelta a la situación. Entonces eso es bonito también cuando lo piensas. Sí. Joaquín. Joaquín, la verdad es que es un fenómeno. ¿No tan gracioso como parece? Sí, sí. Y todos los días, o sea, a pesar de que tenga un día más complicado o lo que sea, siempre tiene sus momentos que nos regala buen humor y diversión. La verdad es que yo a Joaquín lo he admirado mucho porque, bueno, yo he llegado a ser recogepelotas de él en Valencia. Qué bueno. Sí, sí. Vive así la vida y la disfruta y es muy guay. Yo lo admiro un montón y a pesar de ser muy distintos en muchas cosas, hemos llegado a un punto de conexión muy bonito y la verdad es que yo no quiero que se vaya. O sea, es verdad que él ve como su última temporada y ve tal, pero yo ojalá se quede más tiempo. Andrés Guardado. Andrés me marcó mucho en un momento muy complicado para mí. Un día que, creo que fue dos o tres de enero, jugamos en casa contra el Sevilla y el equipo hizo un partidazo y yo he salido los últimos cinco o diez minutos o así. Y estuve mal, muy mal. Perdí un par de balones que prácticamente me tropecé con el balón y ese día me fui bastante, bastante tocado a mi casa. Y él lo detectó y me envió un mensaje y me acuerdo que me dijo, entras en tu madurez como futbolista y todos confiamos en ti. Sigue, porque estás cerca de estar bien, ¿sabes? Y a las dos semanas fue cuando sucedió que metí esos dos goles y tal. Y la verdad es que desde ese momento, pues claro, he tenido dos temporadas, una y media más lo que estamos de inicio ahora, muy buenas. Y creo que su mensaje me ayudó mucho porque ese día necesitaba que alguien me dijese justamente eso y claro, que te lo diga Andrés Guardado, que ha jugado, va a jugar, este es un quinto mundial, creo. Es que es una barbaridad. Imagino que ese equilibrio que tenéis en el vestuario se consigue en parte gracias a futbolistas con mucha experiencia que saben aportar desde un lugar para potenciar al grupo. Totalmente, totalmente. Todo lo que aportan desde dentro, por mucho que sea, creo que es poco en comparación a todo lo que nos regalan desde fuera. Claro, ven las cosas de otra forma ya. Y encima son gente que tiene la capacidad para poder expresarlo y ayudarte con tres palabras en un momento en el que tú no eres consciente igual de lo que está sucediendo. Han sido parte fundamental de ese bienestar del grupo porque tanto en momentos buenos han sabido mantenernos a todos con los pies en el suelo, como en los momentos más duros han sabido mandar un mensaje de positivismo, de crecimiento y no es que solo lo han mandado sino que lo han predicado con el ejemplo y eso es casi más importante. Me imagino que sabrás a dónde estamos yendo. Hombre, esta zona por aquí hay pocas cosas ya, ¿no? Supongo que sí. Y qué guay. ¿Has vuelto al estadio La Cartuja? No, no he vuelto a ir desde que jugamos ayer a final. No he vuelto. La verdad que me hace ilusión. Me acuerdo de pasar unos días antes con el coche y, o sea, estaba muy emocionado. Era como, voy a jugar mi primera final aquí. ¿Cómo estaba esto el día que llegamos a la final? ¿Cómo estaba? Madre mía, tío. Qué barbaridad. ¿Te acuerdas de esta calle, no? Sí, sí. Estoy por ahí. Me acuerdo que llegó un momento que abrimos la parte de arriba del autobús para salir. Martín Montoya, Juan Miranda y tal. Yo saqué la cámara por arriba. Fue increíble. ¿Abrieron el techo del autobús? Sí, sí. Yo recuerdo que era una marea de gente. Y encima con las bengalas y todo, casi ni se veía. Era todo verde. Estoy un poco emocionado. Fue increíble. Guau. Mira, escucha lo que te voy a poner. Vale. Bellerín. Centro, el primer palo. La buscaba Borja. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue por la piel de gallina! ¡Te metís al fondo! ¡Porca Iglesia! Guau, fue tremendo, la verdad. Es una sensación tan efímera, ¿sabes? Pasa tan rápido. Pero es tan bonita. Un placer enorme, de verdad. Muchas gracias. A ti. Un placer. De verdad. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!